¿Sabías que uno de los primeros experimentos en condicionamiento clásico tuvieron como protagonistas a una rata y a un niño de 11 meses? Fueron realizados por John Watson en el año 1920 y han sido el origen de su teoría sobre el condicionamiento clásico. En ellos se utilizó a un niño sano de 11 meses y tres días, el pequeño Albert, en el que comprobaron que no tenía miedo a los animales con pelo como pueden ser los perros, los monos, los conejos o incluso las ratas. Al contrario, Albert sentía miedo de los ruidos fuertes como pueden ser los golpes o sonidos metálicos. Tras la presentación consecutiva de animales con pelo como estímulo incondicionado y sonidos desagradables como respuesta condicionada, Watson consiguió lograr que el pequeño Albert sintiese miedo ante un animal que antes no temía, siendo este uno de los primeros experimentos sobre condicionamiento realizados en psicología. Gracias. 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 Gracias.